Cuando yo era muy pequeña Me decía toda intrigada ¿Qué será eso del amor? ¿Cuándo y cómo llegará? Cuando el corazón está lleno de amor Los ojos comienzan a llorar Cuando el corazón está lleno de amor Los ojos comienzan a llorar Recorríamos la vida Siendo extraños ambos dos Mi sonrisa te brindé Y entre lágrimas yo te adoré Cuando el corazón está lleno de amor Los ojos comienzan a llorar Cuando el corazón está lleno de amor Los ojos comienzan a llorar Contemplando estaba nuestro hijo Llena de alegría y sin hablar Te ves en silencio y aprendí De tus lágrimas el calor Cuando el corazón está lleno de amor Los ojos comienzan a llorar Cuando el corazón está lleno de amor Los ojos comienzan a llorar Los ojos comienzan a llorar La 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 la